El pueblo sufrido Queremos ver tu rostro, Dios amigo, compañero del camino Amén Y todo lo que traemos a tu presencia y confiados en Santa Catana Te agradecemos todo lo que haces por nosotros Y te pedimos que tengamos siempre el pan en nuestras casas y el trabajo digno en nuestras manos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Gracias Amén 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 Amén